¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Este video va a ser un poco rápido porque ayer lunes solicitó mi pareja un pago de 5 dólares. Yo no llegué a tiempo, cobré uno de 10. Y bueno, aparentemente los de 5 dólares en FunX, las tarjetas de regalo que se cobran los lunes, llegan bien rápido. Luego, si vas a canjear dinero, cualquier suma de dinero, ya sea 10, 15 o la que tú quieras con el otro método de canjear dinero dentro de la aplicación, aparentemente eso sí se va a atrasar. Yo pedí uno de 10, espero que me llegue próximamente. Si no, lo considero como que también se atrasa si fuese un pago normal. Mi recomendación, cobrar de 5 dólares. Eso te va a pagar en menos de un día o un día y unas horas. Aquí están viendo la fecha, 17 de diciembre de 2019, que es el día de hoy, el día que lo estoy grabando. Para que tengan una idea, para que vean que esto es cierto, vamos a mostrarte que hoy son las 20, 55, 17 de diciembre de 2019. El pago llegó, vamos a ver dónde está la fecha, ahí dice 20, 46. A ver si enfoca, así que hace poquitos minutos acaba de llegar el pago de FunX. Esto también demuestra que la aplicación sigue pagando y funcionando, pero también tenemos eso de que los pagos se atrasan, creo yo, por ser de gran valor o más de 5 dólares. Así que tengan este dato en cuenta. Esto es todo por el momento, este es un nuevo pago para la sección de comprobantes de pago. Ya saben que cada comprobante de pago que nos llega, lo subimos en forma de video para que sepan que las aplicaciones siguen pagando y funcionando. Gracias a mi pareja que se encuentra conmigo y que le acaba de llegar y bueno, me sorprendió. A la vez me enojó porque también tengo 2 pagos esperando y solicité uno de 10. O sea, tengo 3 pagos esperando, así que espero que lleguen en algún momento, pero la aplicación demuestra que sigue pagando y funcionando. Pero recomendado cobrar de a 5, ¿sí? Te dejamos en la descripción el link de descarga de la aplicación. También te dejamos la lista de reproducción de la aplicación para que veas cómo funciona y cómo sacar provecho de la misma. Y también te dejamos códigos para que comiences con tus primeros 50.000 monedas, ¿sí? Esto es todo, espero que te haya gustado el video, que te haya aclarado tus dudas. Sé que no fue perfecto, está todo muy desenfocado, pero es una buena noticia para aquellos que utilizamos FunX, ¿sí? Recordar, esta es la recomendación, sacar de a 5 dólares. Nos vemos en un próximo video.